Ven, déjalo tu amor, aventurera Da el precio del dolor a tu pasado Aquel que de tus labios la miel quiera Que pague con brillantes tu pecado Ya que la infamia de tu cruel destino Marchito, tu admirable primavera Más menos es cabroso tu camino Ven, déjalo tu amor, aventurera Ahí! Música Ya que la infamia de tu cruel destino Marchito, tu admirable primavera Más menos es cabroso tu camino Ven, déjalo tu amor, aventurera Música Música Música